El programa Golf en Colegios de la Federación de Madrid nace con el objetivo de acercar a todos los niños este deporte y está dirigido a colegios tanto públicos como privados como concertados. Para ello, firmamos un convenio con los colegios y con los campos más cercanos. Formamos a los profesores de Educación Física, puesto que son ellos los que van a impartir las clases dentro de los centros. Son unos cursos de 10 horas en el Centro de Tecnificación. La Federación de Golf de Madrid entregará un kit de material deportivo a cada centro. Este material es absolutamente seguro para los niños. Además, para ellos es totalmente gratuito y se puede utilizar tanto en interior como en exterior. La primera impresión cuando el profesor me propuso participar en el programa de golf en los colegios fue sorpresa y cierto esteticismo. El cole no tenía que aportar nada más que implantar una unidad didáctica de golf. Y a cambio, recibía formación para profesores, formación para alumnos, material... Con lo cual, el gasto para el colegio, para las familias y para los alumnos es 0 euros. Mediante este deporte podemos trabajar contenidos como la coordinación, la lateralidad o el equilibrio y también actitudes, valores y normas que están muy presentes en nuestra asignatura. Intentamos que la clase sea lo más amena posible, entonces dividimos el espacio en estaciones, cada espacio tendrá una tarea diferente y los alumnos lo van recorriendo de manera que no se les hagan las tareas demasiado pesadas. Una de las grandes ventajas que tiene el golf es que con su sistema de handicap vamos a poder igualar los diferentes niveles que encontramos en una misma clase y que puedan iniciarse en la competición participando todos con todos, salvando estas diferencias que siempre en educación física nos encontramos. Eres un deporte desconocido, has visto la televisión pero que nunca le has prestado atención. Siempre piensas que es algo inaccesible para un pueblo tan pequeñito, pero cuando lo ves que lo tienen cerca y que encima a ellos les gusta, pues estupendo. El día que se lo propusieron vino contento por eso, porque era algo nuevo y eso ya les motivaba. Es igual que otros deportes, tienen sus cosas fáciles y sus cosas difíciles. Creo que es un deporte en el que tienen que tener mucha concentración, que tienen que tener control de todo, del aire, de las cosas. Yo creo que les viene bien, se relajan, yo creo que se relajan. El pase es lo más fácil y lo más difícil la madera. Mi hijo cuando llegó de jugar la primera clase que hicieron, muy contento, llegó y dijo, mamá, ya he encontrado el deporte de mi vida, quiero jugar al golf. Sobre todo la gran suerte que tenemos es la continuidad que tiene este deporte para poder practicarlo fuera del colegio, por supuesto. Es un deporte muy divertido y muy interesante. Es un deporte que hay que probarlo y seguramente que les guste a mucha gente. Hay tres factores que son los que me parecen más interesantes a la hora de implantar este programa. El primero, lo bien organizado que está por parte de la Federación Madrileña de Golf. El segundo, la gran afectación que ha tenido por parte de maestros, de alumnos, de familias. Y la última es que nos permite la oportunidad de ofrecer una actividad física distinta a las tradicionales, saludable y, lo más importante, que se puede extender en toda la vida. El hecho de que vengan al campo de gol es fundamental. El niño ve en situ la iniciativa o la actividad que está haciendo en el propio colegio, en el propio polideportivo, con el material de golf. Y es un paso que es totalmente necesario, tanto para el colegio como para los niños como para el club. Para Gol Negra Alejo, la iniciativa de golf en los colegios ha sido la más importante que se haya hecho nunca. Este es el segundo año en el que estamos. Este año han venido 3.000 niños a visitarnos. El primer año hubo 1.500 y creemos que es el futuro. Es un proyecto a largo plazo que creemos que es fundamental para el desarrollo del golf en Madrid y en España. El primer año hubo 1.500 y creemos que es fundamental para el desarrollo del golf en Madrid y en España.